Ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Cintia Maldonado y esto es No te alertas, Telemundo. Más de 5 millones de estadounidenses ya han votado para estas elecciones. Esto es de acuerdo al sitio de noticias Catalyst. En algunos estados las líneas de espera son hasta de 40 minutos. Los estados que tienen registro de partidos, los demócratas, superan a los republicanos por aproximadamente un cuarto de millón. Los demócratas están por delante de los republicanos en Colorado, Arizona, Iowa, Ohio y Carolina del Norte. Hace cuatro años, en esta temporada, los republicanos llevaban voto mayor en Arizona y Colorado. Estas noticias y mucho más en TelemundoSurco.com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.